Nosotros estamos confiados desde la defensa, desde un primer momento, porque entendemos que hay una definición que es del año 2013, que ya la dio el Tribunal de Cuentas, que es el organismo específico, digamos, con capacidad, de acuerdo a lo que dice la Constitución y la ley, para analizar este tipo de cuestiones, este tipo de particularidades en materia de contratación y eventualmente algún hecho irregular, y ellos ya han sostenido que no había ningún ilícito. Por lo tanto, nosotros tenemos ya esa tranquilidad que no es menor que el organismo específico, el Contralor del Estado, ha sostenido que no había delito en el caso de las compras directas. Con respecto a las instancias judiciales, yo le diría que es mayor la tranquilidad todavía, porque hasta ahora las testimoniales que nosotros entendemos se han llevado adelante, son todas absolutamente neutras, no tienen ningún aporte sustancial a la causa. Es verdad que algunas de ellas hacen mención de algunos hechos que pueden considerarse puntuales, sobre todo porque llevamos más de 20 testimoniales aproximadamente, y la verdad que de ahí solamente 3 o 4 personas han dicho que alguna vez alguien le ha utilizado un instrumento, algún documento, digamos. La verdad, ese hecho puntualmente puede ser irregular, pero eso no es responsabilidad ni del ministro ni de las personas que están siendo juzgadas en este momento. La semana pasada se dio la declaración de quien actualmente es ministro, el doctor Fidel Sáenz. ¿Qué ha dejado la declaración del hoy ministro de este gobierno? Bueno, para nosotros absolutamente nada, digamos, porque es la típica denuncia política. La formuló cuando era diputado, dice que trabajó con su equipo, su equipo son todos los colaboradores de él, o sea que la denuncia es netamente política. Y además es increíble porque el doctor Sáenz, que es abogado, tendría que conocer un poquito de contrataciones, más siendo en este momento ministro, porque es ministro nada más y nada menos que de un ámbito donde se manejan contrataciones muy significativas y no conoce evidentemente por la denuncia de él y por lo que manifestó ahora en la audiencia lo que es contratación directa y lo que son los límites de la contratación directa, lo cual demuestra que no sabe ni siquiera de contabilidad pública, no conoce de cómo se maneja nuestro sistema de reglamentaciones para contratar. Así que la verdad me parece más vergonzosa su condición de funcionario público en decir las cosas que dijo. Con respecto a la denuncia, la típica denuncia política, lo denuncia Oscar Castillo, denuncia al ministro político, hace denuncias referidas a que había procesos electorales. La verdad, vergonzosa la denuncia del señor Sáenz. ¿Cómo sigue ahora, doctor? ¿Cómo viene el proceso? ¿Cuándo se reanudan las audiencias? Bueno, el día lunes 13 reiniciamos la actividad, el día 13 y 14 en principio, y de acuerdo a si existen más testimoniales, seguramente se hará algún tiempo más. Ya se supone que estamos en la etapa final, por lo menos de esto. Una vez concluida la etapa de testimoniales, vendrán los alegatos y ahí finalmente la sentencia. ¿Hay una fecha estipulada de cuándo será el final ya del juicio? No, no, la verdad que no. Yo estimo que no puede pasar a mediados de marzo, ya tendría que estar la sentencia, seguramente. La resta de marzo. Gracias por ver el video.